Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta y directora de Geronto. Y el día de hoy les tenemos un tema muy interesante y a veces un poco de tabú también. Vamos a conversar sobre la salud del suelo pélvico en la mujer y para eso tenemos una invitada de lujo. Antes de presentarla vamos a ver el video que producción nos ha preparado para este programa. Veamos. Cuidado del suelo pélvico en el adulto mayor. La disfunción del piso pélvico es fuente de varias enfermedades y variada sintomatología. Es más frecuente en mujeres, incluye prolapsos de los órganos pélvicos, incontinencia urinaria y fecal, disfunción de fecatoria y dolor pelviano. Los ancianos, por sus características anatómicas y sobre todo fisiológicas, únicas e individuales, requieren de un enfoque y tratamiento integral, con metas terapéuticas diferentes a las que se plantean en los adultos jóvenes. Por otro lado, una de las causas de incontinencia es la disfunción de piso pélvico, condición frecuente en adultos mayores, debido a la disminución de la fuerza muscular y a la disminución de la formación de colágeno, con la alteración de la elasticidad en los tendones. La evaluación y el manejo del adulto mayor con incontinencia urinaria tiene algunas características que distinguen. Una alta prevalencia de etiologías mixtas, un componente funcional fuerte y una complejidad que va más allá del sistema urinario bajo. La terapia está limitada por el nivel de capacidad cognitiva y función motora. Muchas gracias por ese video que producción nos ha preparado para poder tener este inicio de esta entrevista con nuestra invitada de esta mañana. Voy a presentarla, ella es la licenciada Andrea Álava Mosquera, ella es fisioterapeuta, graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, propietaria y directora fisioterapeuta en BelliCare Fisioterapia para la Mujer. Ella es máster experta en gimnasia abdominal hipopresiva y es un gusto tenerla esta mañana con nosotros, Andrea. Hola, ¿cómo estás Diana? Muchas gracias por la invitación y la verdad que sí, es un gusto, es un placer y hay algo que tú mencionas al inicio que es como un poco tabú el tema, pero más que nada es la falta de información. No hay dónde buscarla, no hay dónde acudir en estos casos, ni siquiera para lo más importante que es la prevención, o sea, ¿qué hago para cuidarme, dónde voy, quién me ayuda, quién me guía? Porque en realidad eso es lo que hace falta y por eso pues estoy aquí para poder abrir un poco más este campo y abrir y explicarles muchas cosas que podemos prevenir antes de que todo ya esté pasando, entonces de todo lo malo que nos pueda pasar. Andrea, la verdad es que es un tema muy interesante y también interesante verlo desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿no? Porque a veces creemos que fisioterapia solamente nos sirve para temas más deportivos, a veces más con niños, tipos de discapacidad, pero realmente también ver cómo a través de la fisioterapia podemos tratar ese tema de la prevención del desgaste del suelo pélvico en hombres y mujeres, pero sobre todo tú que te especializas en temas de la mujer. Así es. Bueno, lo primero que me gustaría hacer más que nada es hablar acerca del suelo pélvico. Cuéntanos un poco sobre eso. La mayoría de las mujeres, es sorprendente, pero la mayoría de las mujeres no están conscientes de la musculatura que hay en el suelo pélvico. Normalmente lo que pasa es que como no conocemos nuestras estructuras, no conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, entonces no lo podemos cuidar. Entonces lo que vemos en la tele, lo que nuestras amigas nos cuentan, simplemente lo seguimos. Pero a veces no es lo mejor para nosotros, a veces no nos favorece, a veces al contrario, nos empeora situaciones que se pudieron haber prevenido, que se pudieron haber tratado de forma correcta y eliminarlas por completo. Entonces, en el video mencionaron algunas de las patologías, pero primero debemos saber cómo funciona correctamente, antes de explicar de una lo que las patologías. Entonces, aquí yo traje una pelvis para que nosotros podamos observar, un poquito es más didáctico, lo que la parte de cómo está formada, la parte inferior de nuestro cuerpo, que es la cadera. Estas de aquí son las creces gileacas, que son los huesitos de la cadera que nos podemos tocar aquí cuando nos sentimos. Y esta sería su posición. ¿Ok? Aquí está la columna vertebral. Y si ustedes pueden observar, voy a hacerle un poquito más acá, si ustedes pueden observar toda la parte que está aquí adentro rojo, esos son los músculos del suelo pélvico. Ahora, ¿qué función tienen estos músculos? ¿Para qué sirven? ¿Para qué están hechos? Para sostener, esto es un sostén, para sostener los órganos internos. Más importantes, que en este caso son los más cercanos al suelo pélvico, son los órganos que tenemos aquí, que los voy a también mostrar. Aquí está, este es el útero y estos son los ovarios. Si le doy la vuelta, abajo del útero está la vejiga y de este lado se encuentra el recto y el ano. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos a los órganos internos, así, esa sería su posición. ¿Ok? Es como los músculos son como la camita que está sosteniendo todos los órganos internos. Entonces, aquí está, así como nosotros nos vemos de pie, así. ¿Ok? Entonces, obviamente, todo movimiento pélvico que hagamos va a repercutir hacia mis órganos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una mala postura, ¿sí? Desde ya. Si yo tengo una mala postura y tengo mi cadera hacia adelante, porque estoy jorobada y mi cadera está hacia adelante, o en realidad mi cadera está muy atrás, ¿ya? O sea, todas esas posturas alteran el funcionamiento de los órganos internos. ¿Cómo? Si estamos hablando, dejando a un ladito la pelvis, si estamos hablando, ahora vamos a abrir aquí, si estamos hablando del útero, de la vejiga y el recto, son sistemas que funcionan de una forma, tienen su funcionamiento correcto, normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede alterar esta función? Podemos tener alteraciones digestivas en la parte del recto, o sea, que estamos teniendo, por ejemplo, estreñimiento, ya, podemos, puede haber hemorroides, colon irritable, algún tipo de inflamación que hace que esta función se altere. De ahí viene la parte, pues, del sistema urinario, que mencionaron hace poco en el video, donde veíamos que también hay la incontinencia urinaria. Obviamente eso puede ser, hay diferentes tipos de incontinencia y se pueden producir por diferentes razones. Por ejemplo, si nosotras queremos tener una buena vida, una buena salud de nuestra musculatura pélvica, tenemos que comenzar desde temprano. Yo sé que estamos hablando de cómo cuidar el suelo pélvico del adulto mayor, pero nosotros podemos empezar a cuidarlo desde la juventud, desde la niñez. Como tú dices, hay una mayor conciencia de nuestros órganos para saber, y también de los músculos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Después de haber visto que nuestros músculos sostienen a estos órganos, y estos órganos son los que normalmente fallan, por ejemplo, hay los descensos que vimos en el video, descenso de vejiga, descenso de útero, descenso de recto, hay la incontinencia urinaria, inflamaciones, hay una variedad de patologías. Y que no necesariamente tienen que ver con el embarazo, porque a veces los adolescentes pueden pensar que solamente les sucede esto a las mujeres que tienen muchos hijos, o que son mamás, y de repente no les va a pasar las que son solteras o no tienen hijos. Así es. Entonces, si es que ya nosotros sabemos que nuestro músculo sostiene a estos órganos, estos órganos son un peso para nuestros músculos. Si nuestros músculos no están activos, no estamos conscientes, están fallando de alguna forma, nuestros órganos son los que van a empeorar este problemita. Entonces sucede que mis músculos del suelo pélico están débiles, mis órganos son un peso para él, y para colmo, un plus, tengo sobrepeso. Tengo sobrepeso u obesidad. Eso va a aumentar el peso que repercute a mi suelo pélico directamente, y va a no solamente alterar su funcionalidad, sino que va a empeorarlo, y va a producir algo más grave que una debilidad muscular, una alteración de las funciones de los órganos que ya explicamos que está acá, o un descenso de los mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo en mi consulta mamitas o mujeres que simplemente quieren empezar una vida saludable? ¿Quieres empezar una vida saludable? ¿Qué es lo que te venden? Ejercicio físico. Ejercicio físico. Pero ¿qué pasa si ya tenemos una patología, pero no lo sabemos? No sabemos que tenemos un descenso, porque no hemos tenido el cuidado adecuado, porque no sabemos reconocer las señales de alerta, porque a lo mejor sí, cuando estornudo me orino, pero todo el mundo dice que eso es normal. Entonces, para mí, bueno, entonces es así normal. Pero por ahí me dicen que me meta a hacer un ejercicio físico muy fuerte que produce, que hace que yo salte mucho, que me lance al piso, que haga abdominales, que levante peso. Todos esos ejercicios puede ser que sean favorables para la parte del aspecto físico externo, pero internamente me están causando inflamación. Si es que ya tenía un descenso, va a aumentar, va a hacerse mucho más grave el descenso. Si ya tenía, si ya sufría yo de inflamación normalmente, me voy a inflamar mucho más. Entonces, son cosas que a veces no es la culpa del ejercicio, porque no, el ejercicio en realidad está muy bien, pueden hacerlo. Y si está correctamente guiado, perfecto, pero no es para todos. Entonces, ahí es cuando entra el profesional y puede guiar y acompañar a esta mujer que tiene ya una patología o tal vez quiera prevenirla, quiera evitarla, ya. O sea, está consciente de que tal vez ha sido muy sedentaria, quiere empezar a hacer ejercicio físico. Nosotros no podemos empezar a hacer cosas un poco extremistas para nuestro cuerpo, un poco extremas para nuestro cuerpo, porque puede repercutir internamente. Claro, sería como, no solamente ver la parte estética, los músculos que se ven a simple vista, sino también estos músculos internos que son también muy importantes, como hemos visto, porque sostienen todos nuestros órganos y porque a la larga, como hemos hablado del tema que es el suelo periódico también en la adulta mayor, es lo que nos va a ayudar a prevenir estas patologías que a veces son muy comunes en las adultas mayores. Así es. El tema de la incontinencia, quizás los que nos están viendo en casa pueden decir, bueno, si mi mamá o yo misma he tenido esta dificultad. Y a veces son cosas que se pueden prevenir desde la etapa de juventud o adulto un poco más joven, ¿no? Así es. Entonces, aquí el problema es la falta de información, o mejor dicho, la poca importancia que le dan a las señales de alerta. ¿Cuáles serían un poco esas señales de alerta para que nuestros aliviantes puedan conocerlas? Claro. Ok. Una de las señales de alerta más importantes es la pérdida de orina, ya sea por un estornudo, una tos, una risa, o sea, cualquier cosita que yo haga. Que pueden ser pérdidas leves. Claro, no necesariamente estamos hablando de una pérdida muy fuerte, estamos hablando de gotitas, o sea, cualquier gotita que salga de mi cuerpo sin autorización, no es normal. Ya es un signo de alerta para poder acudir a un especialista que nos revise y ver si tenemos alguna dificultad. Vamos a contestar una llamada que tenemos en vivo para poder, ok, ok, vamos a continuar porque parece que nos van a llamar después. Ay, perfecto, no hay problema. Seguimos conversando sobre el tema, entonces, hicimos los signos de alerta, ¿no? Sí, los signos de alerta, sí. Estas ligeras pérdidas que tenemos. Estas ligeras pérdidas. ¿Qué otro signo podría ser también? Ya, tenemos dolor al tener relaciones sexuales, no sentirse cómoda con la parte perineal, la parte perineal, estas son los labios de la vagina, toda la parte perineal va desde aquí, todos los labios de la vagina hasta la parte del ano. Sentir inflamación, sentir dolor. Tiene inflamación, dolor, molestia. Por ejemplo, yo tengo pacientes que efectivamente han dado a luz, ¿sí? Durante el embarazo tuvieron este problema de incontinencia urinaria de esfuerzo porque cuando estornudaban, cuando tosían, se hacían pipí, eso es lo que me comentaban durante el embarazo, vinieron después del embarazo y se mantenían. Me dijeron, ¿sabes qué? Yo pensé que era normal en el embarazo tener esta pérdida de orina, pero ya todavía sigue, ya tengo cuatro meses posparto y todavía sigue. ¿Y sigue con el problema? Obviamente pudimos haberlo trabajado desde antes del embarazo para que no pase en el embarazo. Si pasó en el embarazo, bueno, podemos entre comillas decir que el peso del bebé no colabora tanto como para decir, bueno ya, se puede hacer algo. Pero bueno, podemos en ese caso, después del embarazo, si se mantiene como mi paciente que te mencioné, es necesario hacerse ver de un profesional porque no puedes tener cuatro meses posparto y todavía tener pérdidas. Exacto. Ahora, después de una episiotomía, después de una episiotomía o cualquier cirugía a nivel de periné debería tener un tratamiento posoperatorio porque una de las cosas que pasa es que sus funciones se alteran. Cualquier cirugía que hayas tenido a nivel de suelo pélvico, por ejemplo, me quitaron el útero o hicieron una cirugía exploratoria porque tenía quistes en los ovarios. Cualquier endometriosis, cualquiera de esas patologías que necesitaron tener cirugías puede ser abierta o por la vagina, deberíamos tener un seguimiento posoperatorio para poder confirmar o asegurarnos de que todas estas estructuras funcionen correctamente. Claro, no solamente quizás los doctores arreglaron todo a nivel de órganos, pero también ver cómo está la parte muscular precisamente para poder evitar todas esas complicaciones a futuro. Así es. Y bueno, pues de ahí hay casos un poco más graves, que sí me ha pasado, que las pacientes sienten, o sea, cuando están, por ejemplo, aseándose o están en el momento del baño, sienten que hay algo que está fuera de su cuerpo. Eso ya obviamente es un descenso un poco más grave. Ya estamos hablando de que es una señal de alerta, pues obviamente seria. Y sí es importantísimo que visite a un médico igual. O sea, nosotros trabajamos siempre de la mano con los especialistas. Esto es lo que nosotros hacemos, que es la terapia física, es un complemento demasiado importante porque a veces hay pacientes que se las debe preparar para una cirugía. La cirugía, es verdad, está al final de nuestra lista de opciones con tratamiento, pero no quiere decir que no sea una posibilidad. Y en caso de que la paciente lo necesite, es nuestra obligación explicarle que tiene que prepararse para la misma. Una vez que termine su cirugía, tiene que ser un tratamiento posquirúrgico. Que incluye el ejercicio físico. Que incluye el ejercicio físico, guiado y pues obviamente hecho netamente para el caso de ella. Muy interesante todo lo que estamos analizando aquí con nuestra especialista esta mañana. Nos vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos con mucha más información. Recuerden que pueden hacernos sus consultas a las redes sociales de Iba de Mejor TV, en Instagram y en Facebook. Hoy también llamarnos a nuestro número, el 222-1618, tempo yendo al 04, si están fuera de provincia. Ya regresamos. Inclusive, cuando nosotros tenemos un estreñimiento y combinado con la incontinencia y un prolapso, imagínate, al momento de estar en el baño, pujando, porque es lo que hace la persona que tiene estreñimiento, sufre en el momento, tiene dolor, sangrado, a veces incluso se puede hasta tener unas pequeñas rupturas. Como hemorroides. Exacto, salen hemorroides. Todo eso ahí suma para la parte negativa y aumenta la parte de la incontinencia y la parte del descenso. Entonces, eso es uno de los factores de riesgo para las personas que tienen incontinencia o prolapso. El estreñimiento no puede ir de la mano con un prolapso o una incontinencia. Agravamos las otras condiciones. Por supuesto, yo estoy trabajando con mi paciente, me va muy bien en la terapia, pero el estreñimiento me retrocede. Entonces, tenemos que tener un cuidado también de eso. Hay personas muy jóvenes que sufren de estreñimiento, que sufren de incontinencia. Imagínate, ¿qué será de esas personas cuando lleguen a los 65 años? Claro. Muy bien, Andrea. La verdad es que es un tema muy interesante. Y a continuación, pues, como estamos hablando del tratamiento y todas las cosas que podemos prevenir, de menos a más, como decías, ¿no? Empezar de menos a más y para fortalecer estos músculos que a veces los tenemos en el olvido. A continuación, vamos a irnos a un corte y luego regresamos para ver cómo podemos hacer estos ejercicios. Ok. ¿Sabías qué? La técnica de Kegel establecida en 1950 por el ginecólogo Arnold Kegel está dirigida al fortalecimiento del suelo pélvico como opción conservadora ante los problemas de micción y se usa en tratamientos de reeducación vésico-esfinteriana. Hernias en las que los órganos sobresalen de manera anómala porque se ha debilitado el tejido. Los diferentes tipos de trastornos del suelo pélvico reciben su nombre según el órgano afectado. A menudo se presenta más de un tipo. En todos los tipos, el síntoma más frecuente es la sensación de pesadez o presión en la zona de la vagina, como si el útero, la vagina o el recto se estuvieran desprendiendo. Los síntomas suelen aparecer cuando se está en posición vertical, se hace presión o se tose. Y desaparece al tumbarse o relajarse. A veces, el coito es doloroso. Las bases del tratamiento tienen cuatro componentes. Ingesta adecuada de líquidos. Uso adecuado de fibra. Ir al baño después de comer y ejercicio. Los pacientes que no responden al uso de fibra, se les recomienda laxantes osmóticos, dejando los laxantes proquinéticos y estimulantes para los pacientes más refractarios. Aunque el aumento de ingesta de líquidos por sí solo no ha demostrado mejorar la constipación, es prudente preocuparse de la ingesta hídrica cuando se indica fibra para evitar la formación de fecaloma. La suplementación de fibra incrementa en la dieta en varias semanas. La suplementación de fibra incremental en la dieta en varias semanas produce pocos efectos colaterales y mejora el tránsito intestinal. Muy bien, estamos de regreso aquí con nuestra especialista tratando este tema del suelo pélvico, cómo prevenir las lesiones cuando somos adultos mayores. Y como sabemos, un adulto mayor es de 65 años en adelante. Entonces, hemos estado tratando todo este tema para ver qué técnicas podemos utilizar para prevenir todo lo que hemos visto a lo largo de esta mañana, aparte de una buena alimentación, una buena hidratación, también el tema del ejercicio físico, pero qué ejercicio físico realmente es el que nos sirve para estas patologías. Entonces, estamos aquí con Andrea Álava que nos está explicando acerca de los hipopresivos y vamos a ver una técnica para ver cómo los pacientes que tú atiendes en tu consultorio trabajan este tema del suelo pélvico. Perfecto. Bueno, como les expliqué al principio, esta técnica tiene mucho que ver con la postura y la respiración. Obviamente, una persona tiene que ser preparada, o sea, tiene que tener una inducción correcta para poder entender cómo es la técnica porque no es nada fácil porque, bueno, es algo que nunca ha ocasionado, o sea, no hacemos. Nunca han trabajado, siempre trabajamos los brazos, las piernas, pero nunca trabajamos el suelo pélvico. Así es, y tampoco, como te mencionaba, muchas personas no saben ni siquiera respirar. Entonces, bueno, ella es Dome, ella trabaja conmigo, ella obviamente conoce a la perfección la técnica. Entonces, lo único que yo le voy a pedir a Dome es que coloque los piecitos como debe ser, ella sabe, semiflexión de rodillas, y esta es una de las tantas posturas que nosotros podemos hacer. Entonces, nos vamos a fijar en el momento que ella inspira, es una respiración torácica, si ves cómo se activan los músculos, respiro y voto, y a lo que voto el aire, tengo activada mi musculatura abdominal, yo la siento, respiro de nuevo, voto fuerte, perfecto. Entonces, mientras ella respira, yo te explico por qué es importante este movimiento. Cuando nosotros hacemos este tipo de respiración, lo que hacemos es estimular el diafragma. Otro músculo que también no solemos trabajar. Así es. Entonces, el diafragma, como puedes ver, sube y baja, ¿verdad? Digamos que hace este movimiento, sube y baja. Lo que hace es estimular el peristaltismo intestinal. Entonces, después de una clase de hipopresivos, es normal que las pacientes median, Andrea, fui directo al baño. Entonces, no solo mejora nuestra postura y el intercambio vacioso con respecto a la respiración, exigena más el cuerpo, la circulación, la digestión, sino que también fortalece, nos corrige la postura y nos ayuda en todos los hábitos que yo te decía, que es importantísimo que funcione con la parte digestiva. Entonces, ahora, después de que nosotros analizamos la respiración, vamos a trabajar la parte del suelo pélvico. Respiro profundo y cuando voto, esta va a ser mi última respiración, saco todo el aire de mi cuerpo y procedo a hacer el vacuum abdominal. Muy bien. Entonces, yo lo que corrijo en ella, veo que está muy bien su postura, sus hombros, todo. Respiro, voto despacio. Ahora, esta técnica es un poquito complicada. Al principio para... Al principio, pero si tienes una guía correcta y una explicación de la técnica, obviamente vas a hacerlo muy bien con el tiempo. Ahora vamos a cambiar a otra postura. Esta es otra. Estamos haciendo las estáticas. Hay diferentes tipos. Y aquí hacemos apnea de nuevo. Perfecto. Y mantenemos la presión. Perfecto. Es una constante tensión del cuerpo. Respiro. Y calificamos qué tal está el ejercicio analizando a mi paciente, si su postura es la correcta, si es que la respiración es la correcta y si los músculos están siendo activados correctamente. No solamente es de absorber o contener el aire, sino además es... Por ejemplo, aquí estamos viendo los músculos, están activados, está súper bien hecha la apnea, respiro, cambio a tercera. Entonces, a veces me dicen, yo he visto en YouTube y no me sale, yo he intentado hacer y no me sale, pero es que, como les explicaba, esta técnica es un poco complicada. Boto todo el aire y hago apnea de nuevo. Y ahí vemos cómo se activa toda la parte abdominal. Aquí lo que está haciendo es que todos los órganos suben. Respiro. Y ahí se libera esa presión del suelo pélvico. Ahora, ¿te puedes poner un poquito de ladito, por favor? Y vas a hacer semiflexión. Activa la espalda. ¿Ves? ¿Viste cómo se activa? Esto aquí es una línea recta. Es una línea recta. Sí, a veces pasa que mis pacientes se encorvan. Encórvate. Eso. A veces mis pacientes se encorvan y piensan que esa es la forma correcta. Por eso es importante tener la guía y el acompañamiento de un profesional que corrige y hace que esto esté realmente alineado, como debe ser. Entonces, ahora respiro, boto fuerte. Sigue así, sigue así. Solo abieras un poquito. Ahí. Respiro, boto fuerte todo el aire y hacemos apnea y sacamos pecho. Perfecto. Entonces, en la parte de acá abajo podemos observar que el abdomen está totalmente hacia adentro, respiro y no es porque yo lo estoy apretando. O sea, ella no está apretando el abdomen para que se meta. O sea, como sumirse. Porque me dicen, ah, es como sumirse. No, no es como sumirse. Claro. Apnea. En el momento que hago apnea, mi abdomen está totalmente relajado. Lo que hace que mi abdomen se meta es el vacío que yo hago con la respiración. Con la respiración. Con tener la respiración. Y vamos acá, la última. Perfecto. Ahora, aquí hacemos un estiramiento total de la columna y hacemos que mi paciente respire. Y cuando bote, aprete bien. Respire. Ahí. Boto fuerte. Perfecto. Y aquí hago apnea y saco pecho. Y aquí podemos ver cómo se marca la cintura, el diafragma. Y por eso también hablábamos de que además del suelo pélvico también se corrige la diástasis, que es esta separación de los que dicen las mamás, ay, me quedo la pancita y ya he hecho ejercicio y no la puedo bajar. Así es. Digamos que es también como algo complementario, como algo secundario, el hecho de que también ayuda a corregir un poco esa separación que tenemos en el abdomen. Así es. Entonces, la mayoría de mis pacientes tienen alteraciones posturales. Entonces, vienen con un hombro más abajo que el otro y ellas no están conscientes de eso. O sea, ellas piensan que están bien. Y a veces son cosas que se van dando en el embarazo también. El peso de la barriga, entonces se hacen hacia adelante, o se joroban. Así es. Entonces, todo esto, por ejemplo, si yo tengo un hombro más abajo que el otro, yo me paro mal, mi hijo lo cargo acá, exacto, lo pongo en la cadera. Ajá, se lo ponen en la cadera. Entonces, todas estas alteraciones posturales hacen que mi cuerpo no funcione correctamente a nivel interno. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer los ejercicios, comenzamos a ver, póngase bien, póngase bien, las comenzamos a mover, les decimos, a ver, no, esta cabecita está chueca, póngala bien. Entonces, nosotros a veces trabajamos frente a un espejo para que ellas estén un poquito más conscientes. Después de eso, ya trabajamos sin el espejo para ver si es que ellas ya se grabaron de que en su conciencia corporal está, si es que estoy chueca, si es recta, entonces lo que mejor nos sale es trabajarla si es que ella necesita visualmente saber qué es lo que le está pasando, la poner frente a un espejo, sino no contra una pared que nos ayuda a que ella se mantenga recta en el suelo, con una colchoneta que también la mantiene recta. O sea, depende mucho de cada paciente y lo que nosotros hacemos es adecuar la rutina de ejercicios hipopresivos para esa persona, para lo que ella necesita. si es que ella primero tenemos que corregir su postura, tenemos que trabajarlo a nivel postural, pero adicional a eso puede también tener varias otras patologías. Ok, y cuando hacemos estos ejercicios que hemos estado viendo, estas transiciones, también de repente usamos algún implemento como una liga, una pesa. Si eso es más avanzado, lo que estamos mostrando ahorita es lo más básico, ya lo más básico, si tú ya manejas correctamente lo básico, puedes seguir avanzando porque nosotros trabajamos por niveles. Si yo veo que mi paciente es una paciente que comprende muy bien la técnica, le sale perfecta y no tiene ninguna dificultad porque a veces mis pacientitas como que sienten que se están ahogando, se desesperan, o sea, están muy bien con su postura, respiran, cuando están en apnea se desesperan y se comienzan a mover y se cambian, entonces no podemos trabajar más avanzado sin que ella comprenda primero la parte básica. Controler la primera técnica, digamos. Así es. ¿Y cuál sería la recomendación? Por ejemplo, ¿cuántos días a la semana? ¿Cuánto dura más o menos la sesión con cada paciente? ¿O también depende? Depende, claro, depende mucho de la paciente, pero nosotros tenemos horarios que se llevan muy bien con las pacientitas porque siempre les preguntamos según su disponibilidad de tiempo, ¿cuántas veces usted cree que pueda venir? Porque a veces ella dice yo quiero venir todos los días, pero a veces no pueden, entonces nosotros les decimos tranquilas, si hacen mínimo dos veces por semana está perfecto, pero nosotros lo trabajamos tres veces por semana, eso es lo que normalmente hacemos. ¿Y si alguien quisiera hacerlo todos los días está contraindicado? No, está bien, pueden hacerlo todos los días, incluso nosotros les mandamos deberes a la casa, les mandamos deberes, les decimos cuando tenga tiempo, cuando pueda, si nosotros estamos en el baño, en la ducha, porque chuta, no tengo tiempo porque tengo cuatro hijos y no me dejan hacer ejercicio nunca, mientras me estoy bañando hago los ejercicios hipopresivos como me enseñaron en las clases y ella lo puede realizar en casa, pero siempre y cuando la paciente esté totalmente empapada de la técnica y conozca y le salga bien, porque como te mencionaba, a veces pasa que ellas están haciendo, ponte leito, la primera, no, la primera, ahí, hacen esta y están encorvadas o sacando pompis, entonces yo debo estar ahí y decirle, no, estamos haciendo mal, pon bien, pelvigineutro, si es que yo veo que en la clase ella ya no necesita que yo haga esto, sino que yo le diga, a ver, postura, póngase en la primera postura y ella se pone, espectacular, no tengo que mover absolutamente nada, le digo, ¿sabes qué? Está lista para hacerlo en casa. Puedes hacer en casa, cuál es la postura que te gusta más, que tú sientes que haces más el vacuum, ah, ¿sabes qué? me gusta esta, entonces hace, por ejemplo, tercera, ya, ella le gusta tercera, hace eso, respira, voto, perfecto, y hago apneaduro, muy bien, y lo mantiene en esa posición, ¿sí? Ahora Andrea, esto aquí, como hemos visto, también es un tema preventivo, pero qué pasa en una persona que ya tiene, no sé, 50 años y te dice, bueno, yo ya tu hija hace mucho tiempo y ahora estoy teniendo como que problemas a nivel de vejiga, de recto, no sé, puede hacerlo, también lo puede hacer, una persona de 50, de 60, de 65 años, no hay ningún impedimento, no hay ningún impedimento, lo único, es que si es que mi paciente tiene algún tipo de, por ejemplo, patología a nivel de hipertensión, si es obvio, normalmente si tengo hipertensión, estoy controlada, claro, nosotros lo único que tenemos que tener es cuidado y simplemente preguntándole, como cualquier ejercicio físico, como cualquier ejercicio físico, y aparte que si ella está trabajando con nosotras, nosotras nos podemos dar cuenta, si es que mi paciente se está sintiendo muy agitada, tal vez la veo que está muy sudorosa, o se puso muy pálida, o está fría, por eso yo siempre estoy así, tocando a mi paciente, controlando, viéndola, y viéndole la cara, si yo veo que ella está muy cansada, paro, si yo no puedo decirle y obligarla a hacer media hora, porque tiene que ser media hora, tengo pacientes que en 20 minutos ya no pueden más, claro, va a variar de cada paciente, y eso también tiene un poco que ver con la edad, creo que tenemos una llamada, hola, sí, muy buenos días amiga, cómo está, mucho gusto, de dónde nos llama, buenos días, estoy llamando de la ciudad de Guayaquil, cómo está amiga, cuéntenos, cuál es su duda para nuestra especialista en esta mañana, sí, quería hacer dos preguntitas, la primera era sobre los ejercicios de Kegel, que son muy nombrados en páginas web, o inclusive por alguno, que otro especialista, bueno, en ginecología, o algo así, como algo que uno puede hacer en la casa, sin mayor entrenamiento, pero en algún momento también escuché que si uno lo hace sin entrenamiento, y sin mucho cuidado, también puede ser en lugar de beneficiosos contraproducentes, entonces quería preguntar al respecto de eso, y la segunda parte es que en el reportaje que mostraron hace un momentito en el corte, hablaron sobre que había que hacer como evacuación o defecación después de comer, quisiera saber qué opina la especialista respecto a la frecuencia de la evacuación, que sé que es individual para cada persona, pero de todas maneras, ¿qué dice ella? Muchas gracias y felicidades, felicitaciones por el programa. Ok, muchísimas gracias por su llamada, realmente como decíamos, es un tema que da para conversar muchísimo, gracias por la pregunta que usted nos acaba de hacer, la vamos a responder después del corte, con nuestra especialista, nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Andrea Alaba. Ya regresamos. Ok, estamos de regreso con nuestro programa, estamos conversando sobre el suelo pélvico, cómo prevenir todas esas situaciones que hemos conversado durante la mañana, sobre todo en la mujer, para evitar tener complicaciones cuando somos adultas mayores. Y antes de irnos al corte, pues tuvimos una llamada de una televidente que nos consultaba sobre los ejercicios de Kegel. Así es. Licenciada Andrea, ¿qué nos puede decir acerca de esta técnica que como ya mencionaba, a veces la recomiendan los doctores o se ve mucho en internet? Bueno, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que el tratamiento de este tipo de patologías es un tratamiento muy serio, es algo que se debe manejar de forma profesional y debe tener obligatoriamente la guía de un profesional especializado. Entonces me parece que es verdad, muchos médicos, muchas personas simplemente lo dicen. Lo recomiendan como de boca a boca. Solamente deberías, es como que deberías hacer ejercicios de Kegel. O sea, eso en realidad queda en el aire porque el paciente primero no sabe qué quiere decir Kegel. Y lo primero que hace mi paciente es ir a googlear. Y tú sabes perfectamente que no todo lo que ves en internet es correcto. Además de eso, ¿cómo saber si lo estoy haciendo bien? Yo leo en internet, ¿y qué leo? Apreta y suelta. ¿Qué apreto y qué suelto? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Si es que yo creo que estoy apretando, pero no sé si estoy apretando lo que debo apretar o estoy apretando otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? El ejercicio de Kegel puede ser una opción de tratamiento. Está bien, pero no es para todas. Por eso me gustó cómo lo preguntó ella, porque ella dijo en un momento, o tal vez puede ser contraproducente para la persona, tal vez puede ocasionarle algún daño. Y es verdad, si mi paciente tiene una hipertonía de los músculos del suelo. O sea, que están duros. O sea, que están así, exacto, están hipertónicos. Y es muy probable que esa persona tenga estreñimiento, porque como está tan hipertónico, no se relaja para que salgan las heces. Entonces, lo que pasa es que lo que hace son bolitas. Por eso te digo que la escala de Bristol es uno o dos, esa persona, porque el músculo está tan duro, que no se puede relajar para que salga todo, sino que sale un poquito, se vuelve a contraer, y luego se relaja y sale otro poquito y así. Y por eso no hace como tipo cuatro, que es una sola hilerita. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que tiene hipertonificado esos músculos, hipertónicos, y comienza a hacer Kegel? Más los va a hipertonificar. Entonces, esa persona que tenía estreñimiento tipo dos, ahora tiene uno, porque sucede que se puso a apretar tanto. Y no tenía un control. Y no tenía un control. Y no tenía un control. Lo hacía todo el tiempo, todo el día, cada rato. O sea, no es la musculatura del suelo pélvico, son diferentes tipos de fibras. Son fibras rápidas, fibras sostenidas, que o se apretan, o se mueven rápido, o se mantienen. Por eso son rápidas o sostenidas. Entonces, las dos se trabajan de diferente forma. Si yo califico que mi musculatura suelo pélvico está hipertónica, tengo que relajarla. Y para relajarla, está totalmente contraindicado. ¿Qué es el Kegel? Y que es el Kegel va a hacer que se contraiga más, que el músculo se fortalezca más, se apriete más. Y va a perjudicarle más a mi paciente. Entonces, la respuesta no siempre es esa. Entonces, por eso es importante hacer una valoración. Explicarle a mi paciente, ustedes tienen que tener, entiéndanme, ustedes tienen la obligación de entender, o sea, perdón, el médico tiene la obligación de explicarle para que mi paciente entienda. Es su derecho. Ustedes tienen que saber por qué le están haciendo eso, por qué el tratamiento es así, qué tienen ustedes, porque a veces yo les pregunto, ¿y qué tiene? No sé, solo me dijo que tengo descenso, pero hay cuatro tipos de descenso. O sea, ¿qué tipo de descenso tiene usted? No sé, solo me dijo que tengo descenso. Entonces, ¿yo cómo trabajo así? Entonces, yo tengo que valorarla y decirle, bueno, está bien, puede ser que tenga descenso, pero podemos, por favor, hacer una valoración para poder ver qué tipo de descenso es. O lo mismo, información que uno a veces no recibe después de una cirugía, ¿no? Así es. Hacen una cirugía, como tú decías, hace una esterectomía, sacan el útero, no le explican qué componentes. Que tiene que ser un tratamiento postoperatorio, o que normalmente después de una cirugía hay edema, hay alteración del funcionamiento, o sea, tenemos, hay un órgano menos, todo cambia, todo se altera. Claro. Entonces, para eso estamos nosotros, para eso estamos en fisioterapeutas, para hacer un seguimiento y ayudar a que ese paciente, que sí, es verdad, le cambió la vida, le mejoró la cirugía, era lo que él necesitaba, pero ¿cómo se mantiene así? ¿Cómo hacemos que una cirugía de prolapso, que a veces yo considero que no es necesaria hacerla? A veces. Hay casos que sí. Hay veces que no es necesario hacerla. ¿Cómo hacemos que esa cirugía dure? Y que después de tres, cuatro años no vuelva a tener que hacérsela, porque eso es lo que pasa, tengo pacientes que se han operado hasta tres veces de prolapso, porque el problema no es que el órgano se salga, el problema es que el músculo no lo puede sostener. Y por más que lo operen, y por más que sigan subiéndolo, sigan subiéndolo, el suelo pélvico, los músculos siguen débiles, se va a volver a caer. Ok, creo que tenemos una llamada en espera. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, muy buenos días. Señorita, las felicito por todos esos programas tan bellos que ustedes pasan. Pero quiero saber si una chica soltera que está por casarse puede hacer todos esos ejercicios. Una pregunta muy interesante, mi estimada. Aquí la vamos a resolver con nuestra licenciada. Sí, claro que sí. Claro que sí, pueden hacer ejercicios. Igual, siempre les recomiendo que hagamos una valoración inicial, porque recuerden que nosotros vemos y siempre pensamos que eso me pasa a mí, yo necesito eso, yo creo que tengo eso y en realidad es otra cosa o tal vez podemos hacer, o tal vez podemos trabajarlo de alguna otra forma, de alguna otra manera y yo siempre les explico que todos los tratamientos están abiertos para todos, por supuesto que sí, pero a veces no es necesario que Diana haga un tratamiento que tal vez Doménica tenga que hacer otro tratamiento, pero porque las dos tienen patologías totalmente diferentes, ya, entonces es importantísimo hacer primero una valoración que me explique ella obviamente qué es lo que siente y yo poder decirle, ¿sabe qué? Usted está sintiendo esto por esta razón, por esta de aquí, por la de acá y cómo podemos ayudarla a que ya no se sienta así, hagamos esto, esto, eso, por eso les digo, ese momento de valoración inicial es el primer approach que tenemos con la paciente y es el momento en el que nosotros le explicamos lo que ella está pasando, a veces incluso solo necesitan eso, solo necesitan saber qué es lo que les está pasando para poder ser más tranquila, porque uno vive angustiada, no sé qué me pasa, no sé si esto es normal, a quién se lo cuento, se lo digo a mi mamá, se lo digo a mi tía, mi amiga, que me dice, o voy a internet, que es como vamos a estar hablando, en realidad no sé lo que deberíamos hacer. Exacto, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir a un profesional que ojo, yo tampoco es que me las sé todas, cuando vienen, a veces yo también les derivo a especialistas que tienen mucha más experiencia en esos campos porque a veces no tienen nada que ver con lo mío. Como debe ser, como debe ser un equipo multidisciplinario que tenga que ver con la paciente. Se trabaja en conjunto, yo trabajo con muchos ginecólogos, con muchos obstetras, con muchos gastroenterólogos que tienen mucha más experiencia en el campo y que a veces en serio el paciente solo necesita un cambio de hábito, a veces hasta la nutricionista, usted solo necesita una nutricionista y tenemos tanta variedad de profesionales que nos pueden ayudar, el problema es que no sabemos derivar. Y Andrea, cuéntanos, cuéntale a nuestros clientes, ¿dónde te pueden ir a contactar precisamente en todos estos casos que hemos visto? No necesariamente una mamá posparto o una futura mamá, también una persona una señora soltera como nos acaban de decir. Así es, así es. ¿Dónde te pueden contactar ellas para tratar esos temas que hemos estado en esta mañana? Bueno, estamos en las redes en Instagram arroba Belly Care Belly Care se escribe B grande E-L-L-Y-C-A-R-E Ahí en Instagram está también el número de teléfono que igual se lo voy a mencionar que es el 098-07-99039 en el cual usted puede escribirnos y poder sacar cita para la valoración y poder comprender desde ahí cómo lo podemos ayudar. Muchísimas gracias, Andrea. Realmente ha sido un gusto tenerte esta mañana con nosotros. Siempre traemos temas interesantes como estos. Si tienen alguna otra consulta como ustedes acaban de escuchar pues pueden escribirle directamente a sus redes para que Andrea pueda responder todas sus dudas. Sabemos que esto es un tema un poco tabú pero siempre preguntando creo que podemos llegar a respuestas, a soluciones para nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo a nivel preventivo. Ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Mi nombre es Diana Ramírez recuerden que soy fisioterapeuta y también directora de Geronta un centro de terapia física exclusivo para adultos mayores donde tratamos todos esos temas incluyendo la incontinencia que ha sido el tema también de esta mañana. Los esperamos para el día de mañana un nuevo programa con más temas que sean de su interés. Ha sido un gusto muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias.